Buenas noches, saludos televidentes, gracias por su interés para sintonizar canal 22 y también perspectiva de siendo canal 22 más cerca de vos. Vos autopartes respaldar perspectiva de canal 22, aquí vos autopartes 5854055, basta con autotapar con buena camisa, 585455, claro está. También para todos los sponsors nos agradecidos por vuestra participación con nosotros, vuestro encorchamiento. Y así nos hope y feliz con nosotros por así lo que Dios ha llamado nosotros para así en el canal 22. Darnos tiempo, este verán lo necesario para tanto, no solamente en el mundo donde nos, pero particularmente para la Iglesia de Jesucristo realizar su importancia en la sociedad. Y que ahora tiene progreso o ahora tiene madurez, crecimiento del señor, entera población de beneficiar. Pero también ahora tiene deterioro, entera sociedad, población que queda afectada. De manera que ahora tiene que hacer referencia a dos instancias que me considera más importantes. ¿Cuál está? Iglesia y gobierno. Iglesia y gobierno. Iglesia. Así aquí. Me avisa. Me avisa. Carne según espíritu. Y vos solo no cumplí cu deseo de carne. Hay dos aspectos, dos aspectos, dos aspectos, dos aspectos mencionar. ¿Cuál está? 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 viel agotado. No, fecará, ¿fuicio de carne. ¿Cuál está? ¿Cuál está? ¿Cuál está? ¿Cuál está? ¿Cuál está? ? Qua tiene una información. ¿Cuál está? ¿Cuál está? Frente Cayeri. de Kelly y otro via la perspectiva.